¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Mirad estas imágenes. ¿Sabéis qué tienen en común estos asientos y estos edificios tan grandes? Pues claro, que a todos ellos los llamamos... ¡Bancos! Unos son bancos donde la gente se sienta a descansar. Y los otros son bancos donde se guarda el dinero. Donde la gente no para quieta. Es súper curioso que se llamen igual, ¿nos parece? Hoy vamos a descubrir qué son los bancos, los del dinero, cuál es su origen, de dónde vienen y por qué tienen un nombre tan raro. Hoy vamos a aprender la historia de los bancos. Aunque hoy en día sean muy complicados y modernos, los primeros bancos eran muy simples y aparecieron hace más de 4.000 años en lugares como Babilonia, India y Sumeria. Al principio, los bancos no eran empresas con muchos trabajadores, sino que eran personas muy ricas que se dedicaban a prestar grano a la gente que lo necesitaba. Al final prestaban tanto grano que se les llamó prestamistas. Personas, personas que prestan. Pero, ¿cómo se hicieron tan ricos prestando algo? Pues muy fácil, porque no lo hacían gratis. Al cabo de un tiempo, todos los que recibían grano de estas personas tenían que devolverles más cantidad de la que habían tomado prestada. Por ejemplo, un granjero que quería cultivar trigo, le pedía prestado cuatro saquitos de semillas a alguien que tuviera muchas, es decir, a un prestamista. Al cabo de un tiempo, una vez que había cultivado mucho trigo, tenía que devolverle los cuatro saquitos de semillas. Más un saquito extra. Así el granjero estaba contento, porque podía cultivar trigo. Y el prestamista también estaba contento, porque había recibido más semillas de las que dejó prestadas al granjero. Es decir, había obtenido un beneficio. Además, con el paso del tiempo, empezaron a prestar muchas más cosas. Prestaban oro, especias y durante la época de la antigua Grecia, monedas. Poco a poco, los prestamistas, también llamados usureros, tuvieron cada vez más y más dinero. Y adquirieron muchísimo poder, convirtiéndose en grandes empresas que prestaban dinero si habían convertido en bancos. Además de prestar dinero, los bancos antiguos, igual que los de ahora, también servían para guardarlo. En la antigua Grecia y Roma, los bancos empezaron a utilizarse como lugares seguros en los que la gente guardaba sus ahorros, su dinero. Así, si querían irse de viaje, podían dejar sus riquezas en un lugar protegido, para que nadie las robase. Conforme va avanzando la historia, los bancos se vuelven cada vez más importantes. Durante la época del Renacimiento, que tuvo lugar en Europa, entre los siglos XV y XVI, Italia se convirtió en el centro del comercio europeo. Donde gente de muchísimos países iba a comprar y vender cosas. Pero claro, como todos venían de sitios distintos, todos utilizaban monedas distintas. En la ciudad de Pisa, donde está esta famosa torre inclinada, la gente compraba y vendía productos con más de siete tipos de monedas diferentes. ¡Qué lío! Esto obligó a que muchos mercaderes pasaran horas y horas intercambiando monedas entre ellos, sentados en... ¿Bancos? Y es justo por este motivo, por lo que hoy en día llamamos a las empresas que prestan y guardan dinero, ¡bancos! Curioso, ¿eh? A lo largo de los años, los bancos se han convertido en empresas muy grandes y complicadas. Su función principal sigue siendo la misma que hace 4.000 años, prestar y guardar dinero. Por un lado, la gente guarda su dinero dentro de los bancos y así lo tiene protegido. Por otro lado, los bancos siguen prestando dinero, como por ejemplo, a las personas que quieren comprarse una casa. En un futuro, esas personas tendrán que devolverle al banco el dinero que les ha prestado y tendrán que hacerlo con intereses, es decir, con un poquito de dinero extra. Si, por ejemplo, el banco te deja 100 monedas, al final tienes que devolverle esas 100 monedas, más 10 más, pues a esas 10 monedas extras se les llama... Interés. Claro, el interés que tiene el banco para dejar dinero. Está muy bien puesto el nombre. Interés. Interesante, ¿a que sí? Entender cómo funcionan los bancos es importantísimo para entender cómo funciona nuestra sociedad y el capitalismo. ¿Sabíais que los 10 bancos más grandes del mundo tienen más de 25 billones de dólares? ¡Qué barbaridad! Con todo ese dinero se podrían comprar países enteros. Bueno, Happy amigos, ya conocéis qué son los bancos, de dónde vienen y por qué se llaman así. Pero sobre todo, ya habéis visto que aprender economía cuesta muy poco y que la mejor inversión es la educación. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!